Las acusaciones cruzadas entre Moscú y Bruselas pueden desatar un caos planetario si el Kremlin no se toma las cosas con cautela, a sabiendas que la campaña de desprestigio que tiene la OTAN en su contra. Esta vez se trata del único país latino que existe en Europa del Este. El llamado a la calma de parte de Bruselas ha sido instantáneo ante unas acusaciones que si terminan siendo falsas van a seguir oxigenando a los BRICS, a tal punto de poder demostrar que Rusia siempre ha tenido la razón. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Rumania atiza el conflicto a escalas casi bélicas, provocando la ira a ambos lados, tanto en Bruselas como en Moscú. Bucarest alerta que se podría haber saltado el artículo 5 de la OTAN, lo que obliga a una escala bélica inmediata. El país latino halló resto de drones rusos en la localidad de Plaurú, ubicada junto al río Danubio y junto a la frontera con Ucrania. La Alianza Atlántica considera que un ataque a un país de la OTAN está dirigido contra todos ellos. Un escenario que mantiene en alerta a Bruselas gracias al país gobernado por el primer ministro Marcel Xiaolacu, quien asegura que podría haberse saltado el famoso artículo 5 de la OTAN. Pero a ciencia cierta, ¿qué dice el artículo 5 de la OTAN? Este dice lo siguiente, las partes convienen en que un ataque armado contra una o contra varias de ellas acaecido en Europa o en América del Norte, se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas. En consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva, reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, asistirá a la parte o partes así atacadas. Además de adoptar seguidamente, individualmente y de acuerdo con las otras partes, las medidas que juzguen necesarias, incluso el empleo de la Fuerza Armada para restablecer y mantener la seguridad en la región del Atlántico Norte. Pero resulta demasiado sospechoso que la OTAN, cuando no logra doblegar a Rusia, ahora juegue a la artimaña de involucrar a los países de frontera con Ucrania, como es el caso de Rumanía y Polonia, siendo estos últimos los bastante vericosos desde que empezaron las tensiones. A través de un comunicado oficial, la OTAN manifestó su firme solidaridad con Rumanía, después de lo sucedido. «Seguimos vigilando de cerca la situación y permanecemos en estrecho contacto con nuestro aliado», manifestaron desde la Alianza Atlántica. Fue el pasado 5 de septiembre cuando las autoridades avistaron elementos parecidos a restos de drones, motivo por el que su presidente, Klaus Johannes, pidió una investigación al respecto. El mandatario rumano condenó firmemente los hechos acaecidos en el municipio fronterizo. Y sin dar fe, que sean drones rusos calificó el supuesto ataque al puerto ucraniano y el hallazgo de los restos como abuso absolutamente inaceptable de la soberanía rumana, dado que según su punto de vista, supone una amenaza para los ciudadanos rumanos de la zona. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, calificó las aparentes acciones rusas como desestabilizadoras, aunque garantizó que no hay indicios de intención de ataque al país rumano. Después de todo, Bruselas sabe que no puede acusar a Moscú sin pruebas. Yohannis aseguró a la ciudadanía rumana que la defensa del país está garantizada al formar parte de la alianza. Rumanía se beneficia de garantías de seguridad extremadamente fuertes, las más fuertes de toda nuestra historia. Pero la OTAN no pasa por su mejor momento. A tal punto que Trump ha amenazado con retirar a Washington en caso de que sea electo para un segundo mandato. Rumanía insiste en que supondría la confirmación de la procedencia rusa de los restos encontrados en Plaurú. Desde el gobierno, informaron del inicio de las labores de investigación para determinar el origen y las características de los restos encontrados. No creo que podamos hablar de un ataque. Y como he dicho antes, creo que tenemos que saber distinguir entre un acto de agresión y un incidente, dijo a la agencia de noticias Ager Press, el ministro de Defensa Ángel Tilbar. La última vez que Rumanía quiso avivar el conflicto fue con lo que calificó de ataque cerca de su frontera el pasado mes de julio. Por aquel entonces, hubo un bombardeo de dos puertos fluviales de exportación situados en el Danubio. Al haberse producido cerca de la frontera con Rumanía, Bucarest condenó el ataque. Esta escalada reciente supone riesgos serios para la seguridad en el Mar Negro y dificulta aún más el tránsito de cereales ucranianos y la seguridad alimentaria global, señaló el presidente Klaus Johannes en la red social, antes conocida como Twitter. Pero del lado ruso también hay mucho que decir. El presidente Vladimir Putin responsabilizó a Occidente en el reciente aforo de expansión de los BRICS por lo que sucede en Ucrania y sus fronteras. Nuestras acciones en Ucrania están dictadas por una sola cosa, poner fin al conflicto desatado por Occidente y sus satélites contra la gente que vive en el Donbass, dijo el presidente ruso. El líder del Kremlin dijo que algunos países promueven el colonialismo, lo que originó una grave crisis en Ucrania. «Quiero señalar que fue el deseo de mantener su hegemonía en el mundo, el deseo de algunos países de mantener esta hegemonía, lo que llevó a la grave crisis en Kiev», precisó Putin. La décima quinta cumbre de los BRICS llegó en un momento de división en la escena internacional. Ni Sudáfrica, ni China, ni India han condenado la ofensiva de Rusia y Brasil, se ha negado a enviar armas a Ucrania o a imponer sanciones a Moscú. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, insistió en su política de no alineación y aseguró que su país no se dejará arrastrar a una competición entre las potencias mundiales. Por su parte, el presidente chino Xi Jinping afirmó que los dirigentes en la cumbre exhortaron a la comunidad internacional a promover un papel más importante del mecanismo de cooperación de los BRICS en la gobernanza mundial. El bloque nacido en el 2009 representa actualmente el 23% del PIB mundial, el 42% de la población y más del 16% del comercio global. Pese a la disparidad de sus miembros, los BRICS coinciden en la reivindicación de un equilibrio político y económico mundial más inclusivo, en particular frente a Washington y la Unión Europea. El grupo busca extender su influencia y se plantea abrirse a nuevos miembros. Al menos 40 países han expresado su deseo de unirse al club, incluidos Argentina, Irán, Bangladesh o Arabia Saudita, y 23 de ellos ya presentaron formalmente su solicitud de adhesión. Si Rumanía pretende enlodar a Rusia debe de considerar que Moscú cuenta con más aliados que nunca, porque solo se admitieron seis nuevos miembros a los BRICS en una lista de decenas de solicitantes, razón más que suficiente para que la OTAN le baje la velocidad a Rumanía o cualquier otro. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. ¡Gracias! 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 Voz de la Patria Grande